Organizaciones sindicales y no gubernamentales, integrantes de la tribu Yaqui y Movimientos Ciudadanos del Estado, manifestaron su apoyo al Movimiento No Más Impuestos en conferencia de prensa a la tarde de este viernes. El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora, el Movimiento Ciudadano por el Agua, Autoridades Tradicionales de la Tribu Yaqui y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, son algunos de los movimientos que calificaron al impuesto común como injusto, desproporcionado y como algo que afecta la economía de la mayoría de los sonorenses. Exigimos al Congreso o al Estado realizar la sesión extraordinaria para derogar el denominado impuesto común y el alza indiscriminada de impuestos, tarifas, como el incremento también al agua, a las constancias y actas de nacimiento, prediales y demás servicios que presta el Gobierno Estatal y Municipal, mismas que se encuentran, como ustedes saben, contempladas en la denominada Ley de Ingresos 2013, que por demás ha sido calificada de injusta. Será el próximo miércoles 27 de febrero, cuando los integrantes de las diferentes organizaciones y movimientos de todo el Estado se reúnan con el objetivo de trazar las próximas acciones a seguir. Para elimparcial.com, Alí Espinosa. ¡Gracias!